hola todo es diseño el diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se dedica a la maquetación y composición de diversas publicaciones pero cuál es el proceso de creación de un libro aquí te lo presentamos en voz de especialistas a nosotros nos mandan las por ejemplo la persona interesada en este caso nos mandan ya sea su investigación su tesis también porque también este podemos trabajar con tesis artículos y no los nos mandan el documento nos nos localizan hay un filtro hay un filtro también para que este artículo esta investigación pueda ser aprobada porque a lo mejor no cualquiera hay que ver si está 100% apta para que se pueda divulgar o sea que se pueda divulgar a un abogado a un abogado litigante a un estudiante o sea que se adapta entonces pasa por ese filtro ya una vez ya se pasan a las correcciones de estilo verdad correcciones de estilo y también pasa por un filtro porque también trabajo con historia con un historiador entonces también el historiador o sea checa este si hay por ejemplo cosas o datos que en sí no están tan específicos el historiador el historiador entra y lo investiga o sea hace un proceso de investigación también y el 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 de estilo este pues empieza a checar lo que pues conocemos verdad que gramática que ortografía este palabras verdad que veces este no están muy muy es muy como bien redactadas entonces tienen que cambiar como que toda esa forma por así transformas verdad porque en sí tienes que transformar pero también tienes que dejar la esencia entonces después qué pasa porque pasa por mil filtros de que en otra vez y luego regresa regresa al al de estilo y el de estilo se lo pasa al historiador una vez que ya que ya esté bien definida la la información ya me lo proporcionan a mí y es lo que hace el diseñador editorial o sea es como me dicen mi sistema mis jefes es como que tú le pones la cerecita del pastel porque ya los vas a transformar o sea vas a hacer como ese ese es el libro esa revista y este y lo haces pues ya atractivo atractivo para aquí incluso al lector para el usuario los procesos yo creo que son parecidos en varios campos del diseño o sea el proceso creativo que en general tiene muchas cosas similares pero al mismo tiempo también yo creo que los procesos cada uno los vamos adaptando a nosotros y muchas veces tiene que ver con los tiempos que tenemos porque a veces existen como publicaciones o artículos donde hablan de los procesos de diseño y tú los lees y dices hay que padre como toda esta parte de para empezar y bocetar tal vez y luego pues te das cuenta que ya en la práctica te dan días y dices no pues a qué hora voy a ponerme así a bocetar entonces pues no sé yo creo que sí es muy bueno siempre hacer bocetos incluso del diseño editorial porque aunque no vayas a hacer algo gráfico en imagen los bocetos sirven para hacer la distribución de las retículas pero muchas veces los haces como muy rápido o no sé si también ya tiene que ver como que ya más o menos conoces las posibilidades ya sabes que no te vas a salir de ciertas ciertas características este ya a lo mejor ya lo haces un poco más rápido este depende mucho también de qué publicación vaya a ser o qué producto vaya a ser este y te digo muchas veces como que ya tienes la práctica de decir ya sé que va a ser de tal medida voy a proponer tal medida con tantas columnas y empiezas como a en mi caso por ejemplo empiezo a imaginarme ya como voy a ubicar los elementos textuales dentro de la publicación titulares subtítulos del cuerpo de texto y hago algún boceto muy sencillo como para definirlo defino las medidas y empiezo a vaciar texto eso va a ser texto para ver como que tan extenso va a ser para ver si para asegurarme de que la medida que yo estoy considerando no sea muy pequeña aún grande dependiendo de cuántas páginas me está resultando que tiene en caso de que si me parece que lo estoy haciendo muy chico y el texto es muy largo lo voy a ampliar un poco el tamaño de la página para que la cantidad de páginas se reduzca ahí hago los ajustes y ya después empiezo a poner estilos fue un libro que se llama Monochrome Undone un poco de contexto al respecto de ese libro es que hace como seis siete años me mudé a los estados unidos para trabajar en una en una colección de arte para un coleccionista en orange county california y parte de las iniciativas parte una de las iniciativas de esta colección era tener como a ser parte de la comunidad y regresar un poco del arte y ponerlo disponible para cualquiera que quisiera por eso es que la idea de este libro nació a este libro fue parte de una exhibición que hicimos entonces es se llama Monochrome Undone porque es al respecto de el monocroma del del de obras monocromáticas en latinoamérica y de una forma abstracta porque un monocromático a lo mejor es cuando es sólo una un solo color pero en este caso desde una perspectiva artística puedes considerar algo monocromático como la portada del libro no que pues que estamos viendo esta imagen que tienes ahorita la imagen que usé para la portada del libro es básicamente un el techo de una casa descarapelándose a que puede ser considerado como que tiene muchos tonos pero al mismo tiempo es una es una pieza monocromática de gabriel de la mora y eso fue lo que se decidió usar con la portada algo que quise hacer al respecto de la portada y el concepto del libro jugando con la misma idea del monocromático es permitir que la que la camiseta del libro fuera incluyera una fotografía pero después hacer que el objeto del libro en este caso una vez que le quitas la camiseta es un objeto enteramente monocromático digamos que no hay ninguna tinta en lo absoluto en la portada o en la contraportada o incluso el lomo todos los detalles de atrás de la contraportada y portada fueron hechos con este detalle que se llama emboss y luego ya entras en los interiores y eso ya tienen un poco más de de contenido imágenes y colores y demás pero este fue un proyecto muy muy interesante fue un proyecto largo también a porque incluye al respecto como unos 100 artistas a todos latinoamericanos todos de diferentes épocas y fue también un proyecto muy colaborativo yo creo que todos los aspectos que he trabajado editoriales este ha sido el que más colaboración requirió porque tuve que desarrollar desde la identidad del libro el logo el título que va a la portada tipografías trabajé muy cercanamente a a cecilia fajardo gil que fue la curadora de la exhibición y fue la curadora del libro también y para contarte sólo un poco de cómo cómo es el proceso de desarrollar un libro como este es todo empezó con el texto curatorial el normalmente el texto que que lees cuando vas a una exhibición a un museo lees a lo mejor dos párrafos en la entrada a la galería que describe un poco qué es la exhibición al respecto yo tuve la oportunidad de leer una una un texto curatorial que fue muchísimo más extensivo que eso y eso me dio una buena idea de qué iba a ser la exhibición al respecto no y básicamente así empezó todo regresé a hablar con cecilia fajardo y con el nicolás perdón que es el dueño de la colección en ese entonces y les hice tres propuestas tres propuestas desde mi punto de vista como diseñador de cómo podríamos resolver visualmente el tema de un deshacer el monocromático o deshacer la idea la típica idea de que es un monocromático una de las ideas fue la que más resonó con ellos y entonces eventualmente terminé desarrollando ese concepto y más o menos el proceso que ya cualquier diseñador editorial puede ser un poco más familiarizado que es ya una vez que tenía la portada y las primeras 10 15 páginas resueltas visualmente la parte a la parte un poco más técnica no que fue desarrollar los estilos encargarse encargarme de que todavía todas las master pages estaban ya definidas para así poder avanzar y traducir el libro rápido en páginas no porque todo fue yo recibí todo como como documentos word básicamente sabía que traducir todo eso no tanto de lenguaje sino más bien de traerlo al in design y hacer y asegurarme de que que había espacio suficiente para los textos ya habíamos confirmado una cantidad de páginas definidas que pone todo pone un poco de estrés en el diseño porque si ya tiene 256 páginas y luego algún artista se se inspira mucho y se mandan un texto para su parte de tres páginas es como pues no podemos permitir eso no tienes que cortar tu texto a dos párrafos máximo porque si no pues ya el presupuesto fue autorizado sólo él con todos los detalles del libro va a ser 256 páginas entonces hay ciertas reglas que tienes que empezar a a mencionar o a hacer asegurarte de que todo el mundo está en la misma página no esa fue una de las partes más eso es unas partes las más estresantes del diseño de un libro que va a ser producido en un otro país en otro continente que el presupuesto eran como es una cantidad grande de dinero hay mucha mucha gente involucrada y como tú dices a la parte de definición de las expectativas y son algo todos los específicos del libro fue el que pasa normalmente al principio fue lo que tomó una tomó cierta sí tomó un tiempo yo diría que al menos 34 semanas de hecho nosotros recibimos terminamos recibiendo como dos o tres creo que al final te recibimos tres domines a los libros falsos sin ningún tipo de impreso pero con todos los acabados desde la empresa desde la impresora en imprenta en china para tener una idea de del tamaño de las páginas y del acabado y saber cuando nos iba a costar hacer 10 mil copias no porque luego si le quitas en detalle a por ejemplo el filtro v que estamos en la portada sólo por quitar eso podríamos hacer muchísima más más cantidad de libros o podríamos incluir 24 páginas más no todas esas decisiones son súper importantes al principio pero algo que es importante también para mí mencionar es que mientras eso pasaba que son como aspectos técnicos que tienen que resolverse en la parte abstracta del concepto que yo iba a tomar con el libro ya lo estaba desarrollando pero me estoy refiriendo a los aspectos visuales no por ejemplo el cómo me imagino que la portada puede ser resuelta no tanto en los detalles que va a incluir si es un filtro v o si es monocromático o no pero más más que nada él y cómo va a lucir no el si el aspecto enteramente visual el concepto artístico del libro a qué tipografía puede usar qué tipografía va bien con el tema del libro por ejemplo aquí lo que puedes ver en esta en esta en esta foto que estás usando la combinación de bebas que es la tipografía que hice en de monocromas a riddle con la tipografía cecile fajardo gil que es la tipografía que es abajo que creo que es caramon italics eso no no depende en en si el libro va a ser 300 páginas o 200 o si va a ser pequeño o grande ese tipo de cosas visuales pueden empezar a ser exploradas mientras los aspectos técnicos se resuelven hay ciertas otras hay ciertas cosas como la definición de los caracteres que dices tú o cuántas imágenes vamos a incluir por artista le vamos a dar una página artista le vamos a dar dos páginas a cada artista entonces son un poco más técnicos pero el como luce el libro a en color es tipografía todo eso se puede explorar definitivamente mientras estas otras cosas se definen al final terminamos en la decisión de darle dos páginas a cada artista y algunos artistas que son como los más importantes son los que tienen nombre más grande les dimos a express like this no como esta que es donde puedes ver la pieza a al ancho del full beat pero no pasa mucho fue como a cuatro artistas nada más que le dimos un poquillo un poco más de oportunidad de que hicieron eso creo que la retícula es como si fuera el pilar que permite que un libro o una publicación tenga un ritmo para mí es más importante tener un ritmo no cuando abres un libro de arte o incluso a una revista o cualquier de hecho cualquier publicación digital editorial tan pronto el usuario empieza a leerlas y si no hay un sentido de ritmo en el cómo estás yendo de una página a otra creo que algo algo muy importante se rompe en la perspectiva desde el usuario no es para mí ritmo muy importante pero ritmo no puede pasar o no sucede si no tienes una retícula lo cual siempre me ha puesto me ha hecho cuestionarme entonces que es más importante la retícula o el ritmo pero creo que es como una no pasa sin la otra pero para mí el ritmo es algo que que no sé siempre tengo muy presente me gusta de que si uso una foto a full bleed en la página de la izquierda me encargo de que haya otras cierta cantidad de páginas antes de que la vuelva a usar no y que lo mejor ahora cuando la vuelva a usar de nuevo el full bleed está en el lado derecho más que en el izquierdo y tiene que ver una cierta cantidad de texto entre las dos todas esas cosas que tanto nos gustan la idea es que los sientan no tanto que los reconozcan a que se sienta ahí y no sé si no sientes sientes que no hay nada malo y quiere decir que ya pasó la ya pasó la prueba si tiene sentido y como que si está padre esto es como ya pasó la prueba si algo no te cuadra es porque lo más probable es que el ritmo no está ahí o que la retícula no dura fuerte suficiente pero si otras partes de este libro que me que me que me que me tocó hacer fue tomar las fotografías no todas pero como un 40 por ciento de las fotografías como trabajaba para la gal para la colección de arte y muchas de las piezas las teníamos ahí físicamente era mejor para mí tomar la fotografía sabiendo cómo iba a usar la pieza que pedirle a la galería que que maneja el artista que nos mandaran fotografías bien específicas no como que cortó el tiempo de producción pero si eso fue a otra parte que tomó tiempo en este libro que fue la producción de las fotografías y luego editar las fotografías y no empezamos con corrección de color que eso fue otro otro round porque pues lo imprimimos lo imprimimos en china no y luego luego y luego es arte también no entonces muchas de las fotos no creo no sé si tengo alguna incluida aquí esta es sencilla porque esto es blanco y negro y es una escultura es una fotografía también sencilla había algunas piezas que es un libro al respecto del monocromático no también por ejemplo esta pieza no la pieza es un naranja un naranja muy específico tomas la foto la produce la editas lo pones en el libro si el libro se termina lo mandas a imprimir a mandos archivos de china lo imprimen y por supuesto que el color que van a ser les va a salir a ellos es un color diferente no es el naranja de la pieza entonces hay un hay muchas revisiones en el parte del proceso y luego si ajustas el naranja para esta pieza mueves el que los las las configuración de color de la impresora que usan que son las máquinas gigantes y eso mueve el color de otra pieza no es como si fuera entonces algo que me tocó es que no existe la perfección cuando 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 se trata de color puedes acercarte mucho pero siempre va a haber algo que tienes que comprometerte no no llega un punto en el que por ejemplo esta pieza es casi casi como salió en el libro como es la pieza pero no es no la pieza original tienen como este aspecto fosforescente que es muy difícil de replicar no tenemos la tinta que el artista usó entonces es como aceptar que que hasta cierto punto eso está bien pero no tiene que hay como un límite no no es como si fuera que así se ve roja pues ahí sí de plano no no pasaría la prueba pero pero si es una parte muy grande de este proyecto y involucrar a los artistas y convencerlos y aceptar que hacerlo sin afirmar el que están de acuerdo con cómo va a ser la pieza en el libro es otro es una parte técnica del diseño editorial que la verdad es que no aprendes hasta que lo haces tuve la fortuna de que la compañía en la que trabajaba en el momento en que hicimos este libro era una compañía de tamaño mediano digamos pero éramos como 12 personas en la colección y en el libro específicamente de la parte de la colección éramos cuatro o cinco personas entonces la verdad es que tuve mucho apoyo en el parte en la parte de los archivos y la estructura de todo eso no porque la verdad no creo que es ideal cuando estás trabajando con un libro que es de 260 páginas que incluye a un montón de artistas y que tiene tantas áreas que tienes que tener mucho cuidado tener a una asistente de la curadora por ejemplo que en este caso fue la que se encargó de contactar a las galerías de tenerlas la biografía de los artistas y la descripción de las piezas y tener el año correcto la el material correcto el nombre correcto que si la apóstrofe que si lleva un guión que si yo la verdad no me no me involucré tanto en eso pero sí sí es sí es una una parte muy pesada del proceso de editorial de un libro de este calibre pero desde mí desde mí desde mi lado de diseño yo recibía los archivos finales la primera versión de archivos finales verdad porque siempre hay como dos o tres y lo que hacía era simplemente algo que se convirtió muy importante para mí fue eliminar por completo los archivos que sabía no eran finales o que ya habían cambiado porque después terminaban con tres carpetas de archivos que son todas los mismos y no sabes cuál es el final de cuáles no aún y que a lo mejor uno diga final una vez llegas a ese punto es como que todas son finales no es simplemente borrar lo que no era y algo que al momento que hicimos este libro no estaba no lo pudimos implementar pero sé que ahora es este es más común el diseño editorial celebro el hecho de tener colaboradores en tiempo real en el archivo en un design mientras estás trabajando a lo cual permite para lo cual limita un poco el que hay algo de errores no porque el texto lo puede estar editando un editor directamente y yo nada más me encargo de definir el área en el que el texto va y el estilo en que ese texto tiene que ir pero que si va una coma aquí o que es un acento allá es ya alguien más lo el que lo edita pero no hicimos eso nosotros nos tocó todavía aún me acuerdo cuando nos mandaron la primera caja con 24 libros y el sacar el libro y quitarle el plástico y abrirlo y no sé es como es una experiencia que no no se te olvide nunca la verdad el proceso de creación de un libro inicia en el análisis de la información textual y gráfica también es importante la maquetación y la composición con base en una retícula y en un formato específico también debemos tomar en cuenta la tipografía para que llegue a comunicar el mensaje que la publicación o el libro quiere dar para que esté dispuesto de manera elegible y claro quieres conocer más sobre estos temas suscríbete en este canal y recuerda todo es diseño y y y y y y y y Gracias.